Mi gigante, tú eres mi gigante Mi gigante, que no se tambalea Mi gigante Aún contemplar tu odio al amor Tu amor del amador Y como yo sí Con la virtud No quiero aguantar Solo tengo mi vida Mi alma estará Y si no podés besarme Ante tu hermosura Canto Lo deán ateros Y al poder de ti En su vida Tengo que decirte Lo que siento ahora Ya tengo aquí Más tanto lugar Precioso Jesús Más tanto lugar Más tanto lugar Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida Más tanto lugar No puedo vivir Sin pasar Junto a mí Más tanto lugar Más tanto lugar Te adoraré Más tanto lugar Me que decirte Lo que es secondo ¡Más tanto lugar! No puedo Continue Con la actitud me quiero aceptar, solo tengo mi vida, aceptarla, ni sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Con el iré en este Show, un alegría con mi. Con la actitud me quiero apagar, ser y en este Show. Jesús, a mí eres todo, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir, cantar justo a mí, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir, si no estás, justo a mí. ¡Gloria! ¡Gloria, tu amor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De la mayoría que quiero dar, hoy conmigo, Señor, me adoro a mi alma, Padre, en esta tarde, Señor, inundar de mi corazón, a llover, a llover, abre las puertas del miedo, a llover, a llover. Abre las puertas del miedo, a llover, a llover, a llover, a llover, a llover. ¡Aleluya! 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 Siente feliz y desatante, levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y empieza a abrir el corazón y desatante. ¡Oh! Desatante es especial, desatante es un cerrado de gloria. Es una tarde donde el Espíritu Santo te quiere administrar, te quiere llenar, te quiere por completo. ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Estoy subido! ¡Oh! ¡Sant trustworthy y desatante es regular! Dice que soy amor de tu presencia Soy amor de tu presencia Soy amor de tu presencia Y siempre quiero ser Soy amor de tu presencia Soy amor de tu presencia Soy la gente que me gusta, que me gusta la batalla, mi verdadera pascenda, quiero ser. Oh, sacrificio quiero dar, mi vida bendita, para donarte. Oh, sacrificio quiero dar, mi vida bendita, para donarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Oh, sacrificio quiero dar, mi vida bendita, para donarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Aleluya, santo. Y siempre quiero ser, voy a matar a tu presencia, voy a matar a tu presencia, voy a matar a tu presencia, voy a matar a tu presencia. Y siempre quiero ser. Voy a matar a tu presencia. 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 Ayer te vi. Te vi en un niño de la cara, sin un lugar para dormir. Te vi en tus manos esternidas, pidiendo paz para vivir. Te vi en sus ojos suplicados, y en sus sonrisas titulares. Ayer te vi. Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en un rostro de un enfermo de sanción. Sin esperanza de vivir. Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi. Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi. Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi. Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi. Y ahora mi alma en esta mano, Señor, tu caras tu caras, Señor. Y recuerda que yo entré contigo, pase lo que pase, lo sacaré de tu mano, y tu eres hijo, y yo me busco a Dios. Y ahora mi alma en esta mano, Señor, tu caras tu caras, Señor. Yo abro el cielo y yo no quiero dar el cielo Yo abro el cielo y yo no quiero dar el cielo Para que todo lo que tú has subido se pierda Y no puede subir Dios amado En esta tarde, Padre, vengo sobre ellos, Padre, para que tú vengas bendiciendo los generados de tu gloria, Señor. Venga a traer esta un acto, Padre, venga a extraer dos vidas sobre ellos, Padre. Bendite a sus pequeños, Padre eterno, bendite, Padre amado, llévales de mi gloria y de tu amor, Padre amado. Sea tu paz, sea la sangre de tu albera, Padre amado. Y como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. ¡Aleluya! ¡Qué bien lo que gobierna Dios! ¡Aleluya! Tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. A ver, a ver, a ver. 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 A ver, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver.